El Mántico ¿Cómo te encuentras? Porque llegaste el último y se te ve muy integrado, se te ve contento Sí, desde el primer día, ha sido todo gracias a la gente que tenemos aquí, tanto compañeros como gente del club como la afición que me han recibido con brazos abiertos desde el primer día y así todo es más fácil El sábado, otro derbi, Unionistas, Guijuelo, cada partido es diferente, por lo menos en cuanto a tensión, yo creo que todo el mundo lo nota, que está mucho más rebajada Sí, seguro que sí, pero nosotros vamos a salir siempre con la misma mentalidad, igual que sea el Salmantino que el Guijuelo y vamos a ir por los tres puntos igualmente El Guijuelo es un equipo que maneja muy bien muchísimos registros, que juega muy bien, que sabe estar sin balón y sobre todo que transiciona Sí, además ahora tiene el plus de que están cerquita de los puestos de arriba y van a venir seguro con mucha confianza después del último resultado que han tenido ellos Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, tenemos buen equipo, confiamos en nosotros y vamos a ir a por ellos también ¿Cómo lo vais a combatir? Porque Unionistas sí que es un equipo que para los de fuera dicen juega feo, otros dirán juega seguro Bueno, cada uno tiene su forma de jugar, a nosotros nos resulta la nuestra, nos está funcionando durante todo el año y tenemos que seguir así, si algo funciona no hay que moverlo Para jugadores con experiencia, ¿en cuánto va a estar la salvación? No lo sé, no lo sé, hasta que no lo consigamos mejor no decir nada, pero bueno, esperemos que ganando un partido nos valga y espero que sea este sábado Muchas gracias Aplausos